Sí, bueno, efectivamente ocurrió anoche un apagón nacional que afectó a 16 estados, no tengo exactamente el número, pero fue un apagón que se percibió en todo el país, en buena parte del país, y que, bueno, nos afectó a todos, aunque en Caracas, por ejemplo, en lo que a mí concierne, en lo personal, duró muy poco tiempo, sin embargo, en otras zonas del país, tengo entendido que hasta en la mañana había, estaba el servicio suspendido, lo cual da una idea de la, primero, de lo vasto del apagón y además de los distintos efectos que tuvo, o sea, no fue igual. Yo, no hay ninguna información oficial al respecto, yo he estado buscando en Corpoelec y en los medios de comunicación alguna información oficial que nos dé pistas sobre qué ocurrió, no tenemos esa información. Lo que sí sabemos, como acabo de decir, es que el impacto, fue un impacto nacional, lo cual me hace a mí suponer que el problema ocurrió en el sistema de transmisión, que como todo el mundo sabe, es la espina dorsal, la columna vertebral del sistema eléctrico venezolano que arranca en las plantas hidroeléctricas que están en Guri, en Caroní, en el río Caroní, Guri, Macago y Caruachi y que llevan la energía al resto del país.